Música Roberto, explícanos un poco, ¿qué significan las banderas? El significado de las banderas para los pilotos es muy importante porque es la precaución de que ellos tienen en pista, en el caso de una bandera amarilla, tiene dos movimientos, tiene la bandera fija y la bandera quitada, o sea, que le indica al piloto que consigue en el próximo banderillero un accidente o lo que puede hacer, y una bandera quitada ya es accidente producido. En este caso tengo únicamente la bandera roja, que es neutralización de la competencia, por algún choque de que se tenga que neutralizar la competencia, después está la bandera azul, la bandera que es el paso de un piloto que va a ser contra los otros competidores, bandera verde, en fin, hay mucho significado del tema de la bandera. Por lo general en esta competencia, digo, de los chicos, ¿se cometen muchas infracciones o es relativo? No, generalmente no, porque a uno les tratan de enseñar, obviamente que están los bien chiquitos que uno les enseña, pero ya llevamos tiempo, ya hace 22 años que soy banderillero, gracias a Dios he participado en todos los eventos, acá en Catamarca, estuve en Salta, en Mendoza, en Cosquín, estuvimos en La Rioja, o sea, que siempre haciendo, por ejemplo, mañana tengo que estar trabajando en Aymogasta, La Rioja, que siempre nos... estuvimos en el Rally Cross también acá en Catamarca, el Campa del Rosario en el Argentino, y bueno, así, como les digo, es una pasión que la llevo, lamentablemente por ahí ya los años ya a uno le pesan el calor, si uno hasta se llega a descomponer, pero es así, es lo que uno quiere, ¿no? Así que... Bueno, felicitaciones y gracias. No, gracias a ustedes, como les vuelvo a reiterar, por haber venido, y ojalá que siempre estén acá, acá también hacemos picadas de autos, hacemos óvalos también, así que bueno, muchas gracias, ¿eh? ¡Gracias!